Era un día de intenso calor, pero en lugar de saltar a la piscina, salte al auto de mi amigo Daniel Adum y nos fuimos a su nueva casa en Valle Línea. No tenía planeado hacer muchas tomas, es más, solo fui con mi celular. Pero al estar ahí, nos tocó un atardecer hermoso, mayormente nublado, pero de vez en cuando se abría el cielo y entraba una luz que le daba color a todo. Caminando por la playa, me encontré con unos pescadores. Les pregunté si les podía hacer unas tomas y sonriendo me dijeron que sí. No hablamos mucho, pero yo asumo que tiene que haber sido un padre con sus hijos, transmitiéndole una tradición pesquera de miles de años. Tras un breve intercambio con los pescadores, seguí mi camino, disfrutando una vida más tranquila, más simple, más lenta, pero también más intensa. Y por supuesto, también disfruté de la nueva casa. Diría que sentí un poquito de envidia sana, pero realmente sentí su felicidad. Y también, bastante paz. Y también, bastante paz. Gracias. 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 Gracias.